Claro, estamos como quien dice en nuestro primer paso por acá en Jalisco A nivel presentación Y somos un grupo nuevo de por allá de Los Moches y en el hoy Somos para ti Vamos a vierte un tema Con muchas ganas tú más, ¿verdad? Claro Somos un grupo que queremos mucho a la gente Para ellos estamos y lo que quieran ustedes Claro, no todo Todo para servirles No todo Todo carnal Ok, continuamos con un tema de Casi Mendir Viene en el primer LP y se llama Mi delito, ¿Libra contigo? Mi delito fue ser bueno contigo Y quererte sin medida Mi delito fue meterme en tu vida Tú mirabas en mí solo a un amigo Me gustaba que me vieran llorando Que supieran que tú no me querías Pero solo me dabas esperanzas Esperanzas que solo eran mentiras Mi delito, ya lo pagué y no me arrepiento Mi delito, ya está salgado a muy buen precio Medio trabajo, pero no me arrepiento Me quedé solo y dicen que eso es más bueno Y si mi delito es quererlas a todas, compadre Pa' ellos hoy ¡Para ellos hoy! ¡Para ellos hoy! Me gustaba que me vieran llorando Que supieran que tú no me querías Pero en sueldo me dabas esperanzas Esperanzas que solo eran mentiras Mi delito, ya lo pagué y no me arrepiento Mi delito, ya está saldado a muy buen precio Me dio trabajo pero no me arrepiento Me quedé solo y dicen que eso es más bueno Mi delito, ya lo pagué y no me arrepiento Mi delito, ya está saldado a muy buen precio Me dio trabajo pero no me arrepiento Me quedé solo y dicen que eso es más bueno Gracias Gracias, se llamó mi delito, tema del primer LP original de tus amigos de Grupo Libre